Dicen, ¿te volviste a hablar con Cami cuando terminó Rebelde Wave? No. Supongo que Cami bordonaba, ¿no? Sí, Cami bordonaba. No, no la vi nunca más, de hecho, es muy loco, pero hoy me siento como súper identificada con ese cambio que ella hizo así, tan abrupto, ¿no? Y que se fue nomás a vivir mucho más. Eso sí, como que cambió su vida, y no la vi nunca más, y no hablé nunca más, y creo que casi ninguno, me parece que son muy pocos los que hablaron con ella.